En los primeros dos años de administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ha logrado mediante la coordinación con el gobierno federal que se consolide la conversión del IMSS-Bienestar con un monto de inversión del gobierno de México por el orden de los 1.650 millones de pesos para el beneficio de 2.67 millones de guerrerenses sin seguridad social. El director general del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo Aburto, informó que Guerrero es una de las 27 entidades del país que se ha sumado a la conversión por la disposición puntual de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha consolidado la estructura de salud con mantenimiento y equipamiento de hospitales y clínicas. En el estado de Guerrero ha habido una inversión muy importante, sobre todo en el primer nivel de atención. Ahí IMSS-Bienestar atiende a 2.6 millones de beneficiarios. La inversión ha sido de 1.650 millones de pesos, 1.026 millones de pesos para mantenimiento de 328 de los 1.055 centros de salud que hay en Guerrero y 43 de los 45 hospitales también, 624 millones de pesos para el equipamiento. Se han equipado 903 de 1.055 centros de salud y 35 de los 45 hospitales que hay en Guerrero, muchos de estos hospitales básicos, comunitarios e integrales. En tanto, la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno de México, Rosicela Rodríguez, presentó en un video los avances de la nacionalización del Issste en el país, donde la construcción del hospital regional de tercer nivel en Acapulco lleva un avance del 8.6 por ciento y va en tiempo y forma. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.